Cristina Aguilera, junta con Thilo Green, cantó su nuevo sencillo Make the World Move o Haz el Mundo Moverse, de su álbum Lotus en el último episodio de La Voz. Pero no fueron solo las vocales de Cristina que se estaba robando toda la atención, fue su transformación física. Cristina debutó la canción con una peluca afro de color rosa gigantesca y un vestido muy, pero muy revelador, donde los senos de Cristina casi se caían afuera del vestido. Pero esa mujer sabe cómo manejar atuendos muy peligrosos. Cristina cantó y bailó como toda una diva y enseñó mucho muslo con su vestido tan corto por delante y con unas botas blancas altísimas decoradas con pequeños diamantes. Y como Cristina ahora acostumbra llevarse con ella para todos los lados, usó como accesorio un abanico en una mano mientras aguantaba el micrófono con la otra mano. También usó una pequeña corona encima de su afro, confirmando que Cristina Aguilera era la reina del escenario esa noche. Yo soy Miriam Issa y déjenme saber qué les pareció la presentación de Cristina Aguilera con Thilo Green en este episodio espectacular de The Voice. Y si piensan que este es un buen look para Cristina o no le gustó para nada. Y no olviden de suscribirse a Clevver TV para todas las noticias de la farándula. Nos vemos en la próxima. Voy a hacer freestyle, no se vayan. Suscríbanse a Clevver TV.